Gente que onda, feliz viernes, y antes de comenzar les comento que ando regalando 5 trajes de hipopótamo completamente gratis a mis subs, así que si quieres un traje, ya sabes no olvides dejar tu like y suscribirte, ahora si Ok mi gente, hoy van a conseguir una cadena de amabilidad con 15 mil copias, la cual si, es muy fácil, porque hay un truco Primeramente entra en este juego, enlace en la parte de la descripción Una vez que te encuentres en este juego, para conseguir esta cadena tienes que sacar 3 estrellas en el mundo de la amabilidad Y como lo haces pues te explico, estamos en el inicio, así que ven sígueme, porque recalco, vamos a ir al mundo de la amabilidad Spoiler es el mundo de color verde, una vez que nos encontramos por aquí, hablamos con este bot verde Y una vez que hablamos con este bot, comienza el minijuego, así que vamos te explico rápido, tu misión aquí es ser amable Y spoiler, para sacar 3 estrellas en este minijuego, tienes que ayudar a un total de 13 bots, así que ahora si, vamos Estamos en la isla, así que empezamos por la izquierda, hablamos con el bot, y cual es el punto El punto está en responderle, de la forma más amable posible Yo por aquí me equivoqué, pero, bueno da igual, el punto es ser rápido Así que vengo por la parte de por acá, y el bot me comenta, que Amira es nerd Así que le pego un click en nerd, y le pongo en que Amira, tiene un interés genial Y como estoy siendo amable, lo actualizo y listo, rescate a un bot Vamos al siguiente, en este caso le pego un click, y le pongo en la opción que dice que es un chico divertido Un click y pum, segundo bot salvado ¿Cuál es el punto como te dije? El punto es ser amable, y algo importantísimo, es que intentes salvar a la mayor cantidad de bots en un mismo mundo Tal como yo lo hago, así que bueno, para no hacerte el cuento largo, mejor te pongo todo el gameplay Número 1 para que veas como yo respondo, y número 2, para que veas como salvo a la mayor cantidad de bots en un mismo mundo Y número 2, para que veas como salvo a la mayor cantidad de bots en un mundo Y número 2, para que veas como salvo a la mayor cantidad de bots en un mundo Así que bueno, una vez que salvas al bot número 13, aparece este emblema Y esa es una gran noticia, porque bueno, seguimos, 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 cámara rápida por favor Y una vez que se acaba el minijuego, y como salvamos a más de 13 bots, pues no sale la puntuación Y si, son 3 estrellas Así que bueno, ahora solo nos queda, ir a siguiente, volver al hoof, y una vez que nos encontremos en el hoof, le pegamos un click a este ítem, a la parte de la derecha Eso abre este rótulo, y con eso ya podemos reclamar este ítem Básicamente eso es todo, y si, les comenté que era fácil, chao